Carlos García, fundador de CABAC CABAC nació de una experiencia personal yo traté de vender mi auto y fui a comprar otro auto y fue un desastre, una vez comprado el carro me encontré con un montón de fraude que tuve que invertir mucho dinero en auto y cuando viví esa experiencia empecé a preguntarme, bueno, ¿cuántas personas más están sufriendo en lo mismo? y me encontré con un mercado muy grande de más de 7 millones de autos que se están recibiendo todos los años pero con una cifra clave que era que el 90% de esas transacciones ocurren en personas como tú y yo. ¿Qué producto construimos? un producto que nos genere confianza que nuestra mamá lo puede hacer y salimos adelante con un proyecto que lo que hicimos en primera mano fue quitar ese proceso de inseguridad quitar ese proceso de descubrimiento del auto que todos tuvimos en un solo lugar con todas las garantías con todas las inspecciones necesarias para poder, digamos, comprar con comodidad y lo que aprendimos luego fue fue algo más loco porque aprendimos que en México lamentablemente sólo se finanza el 5% del mercado de autos usados en el resto del mundo es cercano al 90% si usted ve el mercado de Estados Unidos es 10 veces más grande que el mercado de México pero sólo tienen 3 veces más habitantes y la razón es porque no había acceso a financiamiento la razón es porque había menos clase media y nos encontramos que tenemos una oportunidad de no sólo traer un mejor producto y llevar la barra en seguridad y transparencia sino también traer un producto donde nosotros pudiésemos hacer que personas nuevas pudiesen comprar un auto a través del acceso a financiamiento y esto era muy importante para nosotros porque recuerda que la mayoría de las personas que viven en Latinoamérica viven a dos horas de su trabajo y el transporte público es muy diferente el tener que hacer eso todos los días al tener un auto y nosotros aprendimos que cuando tú le das un auto a una persona le cambias la vida le cambias su vida personal le cambias a su familia pero también le das muchas más herramientas para que puedas ser mucho más creativo en la parte de cómo generar ingresos y sirve como motivante para poder darle más duro y progresar y descubrimos en este proceso de construir Kavak nacimos hace cuatro años apenas pero en ese proceso descubrimos que el auto no sólo era una herramienta de movilidad sino era una herramienta de progreso una herramienta de inclusión financiera y en ese camino nos salimos a montar un negocio para solucionar un tema de transparencia y inseguridad y terminamos metidos resolviendo problemas de progreso de nuestros clientes estamos buscando construir una empresa que sea motivo de orgullo para todos los latinoamericanos para los mexicanos estamos buscando una empresa que sea motivo de orgullo para todas las personas que trabajan con nosotros tenemos un gran equipo detrás trabajando todos los días para hacer esto posible en los sentidos yo creo que levantar capital es simplemente una parte del proceso lo más importante y el foco siempre tiene que ser en construir algo que la gente quiera que la gente valore y que realmente solucione un problema cuando levantamos capital nuestra apuesta es construir algo más grande ir más rápido llegar a más clientes y lo vemos como una parte del proceso para acelerar lo que queremos construir pero es simplemente una parte lo más importante tener claro cuáles son los fundamentales del negocio que estás construyendo siempre estar viendo a tu cliente y aprendiendo de tu cliente y asegurando que seas y continúes siendo una solución relevante para tus clientes porque el mundo está cambiando muy rápido y si nosotros no cambiamos a la velocidad que está cambiando el mundo nos vamos a quedar atrás parte de lo que hacemos en cada edad que es fomentar el cambio fomentar el progreso queremos que la gente evolucione queremos que la gente cambie su auto por un auto que más se adapte a sus necesidades entonces lo que nos llena a nosotros y lo que nos mueve a nosotros es el poder ser un generador de cambio y un catalizador de crecimiento